Por favor, estas imágenes, qué bonito de verdad ver este tipo de acciones por parte de los guatemaltecos. Ahora nos vamos a trasladar hasta Quiché, porque ¿saben? Uno de los pilotos de bus Araceli se ha vestido como Santa Claus y alegra a los pasajeros que lo acompañan en su ruta de la ciudad capital hacia Joyabaj. Algunos aprovechan para tomarse una fotografía con este piloto que demuestra anticipadamente el espíritu navideño, pero no solo el espíritu navideño, sino lo mucho que le gusta su trabajo, lo mucho que disfruta ser piloto de esa unidad de transporte y que lo hace a diario, pero hoy lo hace de una manera distinta, vestido de Santa Claus. Él se tomó unos centavos de su bolsa porque sabemos que también les cuesta ganar su dinero para poder comprar este traje, tomó parte de su tiempo que es tan valioso para poder compartir con la familia, el poco tiempo que tiene libres y fue a buscar este traje. Se arregló desde muy temprano, se puso su traje de Santa Claus y así es como recibe a todas las personas que abordan esta unidad de transporte Araceli. Allí está entonces el Santa Claus, el piloto, pues allí sentado en ese lugar, tratando de recibir de lo mejor posible a cada uno de sus pasajeros. Enhorabuena para estas personas porque definitivamente son personas que ayudan a que el espíritu navideño no muera, sobre todo con tantas situaciones y tanto negativismo que ha sucedido últimamente, con tantas pérdidas humanas, con tantos accidentes de tránsito, tantos ataques armados por la extorsión, tantas cosas negativas que pueden llenar nuestros días, que tal vez no nos llenan de satisfacción o de motivación en celebrar la Navidad, porque también nos ponemos en los zapatos de las personas que en estos momentos están pasando momentos complicados. Ahora bien, cuando observamos el esfuerzo que hacen algunos guatemaltecos, como este piloto, en darles un respiro a estas personas, en darles una luz de esperanza también para esta Navidad. Es cierto, hoy es 23, todavía no es Navidad, pero estamos a la vuelta de la esquina para poder celebrarlo. Y cuando observamos a estas personas que a pesar de que ya están grandes, no pierden el espíritu navideño, ¿por qué nosotros, los adultos, vamos a permitir que los niños lo pierdan? No, señores, hay que contribuir nosotros también a que los niños nunca pierdan ese espíritu navideño. Y sobre todo también nosotros contagiarnos para poder disfrutar, para poder compartir en familia esta temporada tan bonita. A todas las familias que han perdido a un ser querido en esta época, le enviamos nuestras condolencias, nos ponemos en los zapatos de estas personas. Sabemos que están pasando por momentos difíciles, momentos de angustia. Sin embargo, cuando observamos estas acciones, son las que marcan la diferencia. Estas acciones en las cuales decimos enhorabuena por estas personas, por tomarse el tiempo, por tomarse también, como le mencionaba, tal vez dinero, tal vez no tienen mucho para poder compartir con sus familiares, pero aún así, incluso tal vez no lo encuentran ya hecho, sino que lo han mandado a hacer por tal de darles un momento diferente, un momento de felicidad a todas las personas que abordan esta unidad de transporte. Como le mencionaba, este bus sale desde la ciudad de Guatemala hacia Joyabaj, en Quiché. Esa es su ruta diaria y todos los días madruga muy temprano, muy temprano. Hay ocasiones que se levanta de madrugada para poder salir, así como pasó hoy, pero él lo hace siempre con una sonrisa de oreja a oreja prácticamente. Y la mayor satisfacción que a él le queda es que los niños y las personas que abordan esa unidad de transportes lo vean de una manera distinta, de una manera diferente, así como lo vemos hoy. Felicidades, lastimosamente no tenemos el nombre de este piloto, pero queremos felicitarlo en nombre de todo el equipo de TN23. Muchas felicitaciones a usted por esta iniciativa que ha tenido de entregarle una luz de esperanza, una luz de alegría a todas las personas que de repente se levantaron con el pie izquierdo hoy y todo les ha salido mal, pero cuando se suben a este bus y ven a Santa Claus, definitivamente una sonrisa le sale en su rostro y es de eso lo que se trata, de hacer feliz a las personas.